¿Qué onda gente de Porterología? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí les traigo otro vídeo. Si son nuevos, bueno, primero que nada, bienvenidos. ¿Y pues qué somos nosotros? Nosotros somos un canal dedicado exclusivamente a los porteros, a esta posición, la verdad increíble, que mucha gente comparte. Ahora nos dedicamos a hacer reviews, incluso playtest, también subimos vídeos de entrenamientos con el mero hecho de mejorar la inversión de los guantes. La decisión es decir que no te gastes tu dinero a lo tonto, que sepas lo que estás comprando. Y puedes mejorar como porteros, enseñarles ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Entonces, pues bueno, si te interesa todo eso, te invito a que te suscribas y pues realmente nos apoyes ahí en el canal. Y pues seguiremos trayendo contenido cada semana como lo hemos estado haciendo. Ahora, vamos a lo que importa, que es este vídeo. Yo he tenido estos guantes que son los Aias Predator Pro por ya 8 meses. 8 meses contados, los compré en abril y pues realmente me parece que hay muchas cosas que comentar acerca de él. Es un guante que ha traído controversia, que mucha gente piensa que vale la pena, que mucha gente piensa que no vale la pena. Y pues bueno, este vídeo es realmente para comentarles mis sensaciones y si yo lo recomiendo, para qué tipo de gente lo recomiendo y demás. Ahora, si te interesa comprarlos en algún momento o próximamente y realmente no sabes bien o estás dudando de este vídeo, te lo juro que te va a interesar un montón. Entonces, quédate, vamos a empezar. Ahora sí, ahí les va. Vamos a empezar hablando por el hecho de cómo se me han desgastado los guantes y evidentemente cuánto los he usado. Durante estos 8 meses, estos han sido prácticamente mis guantes a ir por ellos en mis partidos. Es decir, son mis favoritos. La verdad es que hay que decirlo, son los guantes con los que más me siento cómodo. A mí me acomodan muchísimo. Son talla 12 y eso que soy 11. Pero bueno, déjenme comentarles antes de empezar que como ustedes sabrán, yo me compré a promoción de Kipro Sport y me compré estos dos. Los dos son 12, pero estos no sé por qué los dedos vienen mucho más amplios y estos mucho más angostos. Y a mí, bueno, me acomodó mucho más estos. Ya empezaré a usar estos próximamente, los tengo nuevos todavía. Pero estos, no sé por qué, si son la misma talla, vienen mucho más pegados a la mano. El guante está hecho evidentemente de Prime Knit. Prime Knit es lo mismo que utiliza Adidas en sus zapatos. Causó controversia al principio, pues por el hecho de ser tejidos y no ser un guante de textil. Pero bueno, pues ya está aquí. Mucha gente lo ha utilizado, evidentemente yo los he usado mucho y les vengo a dar mis experiencias. Ahora, como pueden ver, evidentemente al ser un guante de tejido, pueden ver que con el tiempo se va descosiendo. Cosa que pueden ver sin problema acá, acá, incluso de este lado. Pero realmente detalles más grandes no les he visto en cuanto al tejido. Realmente lo siento bien. Al principio te lo juro que se siente rarísimo. Yo creo que la primera vez que me los puse y me saqué de onda y dije, caray. Porque no estás acostumbrado a este tipo de material en la palma y evidentemente en el dorso de tu mano. Pero con el tiempo te vas adaptando y sí, me parece que es un guante que no es para todos, claro. A la gente que les gusta el guante pegado pero armado, sin duda es para ellos. Este no lo considero ni un guante simple. Simple, como pueden ser estos, pueden ver que el chiste es reducir el mínimo, no, el máximo de cosas en el dorso para tener prácticamente de un solo material. Aquí no hace eso Adidas, lo hace de tejido y le pone las injerciones de gel super marcadas. Es decir, son muy grandes, o sea, realmente grandes son grandes. Entonces Adidas no busca ser el guante simples, sino un guante sí pegado a la mano pero muy cómodo y sin dejar de lado el armado, que para mí eso es lo mejor. O sea, hay una gran diferencia en un guante pegado a la mano y un guante simple. El simples es ligerísimo y el pegado a la mano no necesariamente tiene que ser ligero, como es el caso de estos Predator. Ahora, yo siempre he buscado el equilibrio entre armado y no tan armado y creo que este es el equilibrio perfecto. Sí son muy pegados a la mano pero no dejan de ser armados. Esto, como les comento, es muy marcado y a la hora de bloquear un balón se siente muy bien. Entonces, vamos a pasar a la palma. ¿Cómo se me han desgastado? La mayoría de los usos que le he dado a estos guantes han sido par. Por lo tanto, pues no han tenido tanta actividad en entrenamiento. Sí los he usado en un par y sí se me han desgastado, pero los he utilizado sobre todo para partidos porque sé que Adidas no es un guante que dura demasiado. Pero me han sorprendido. Realmente los he utilizado en muchos juegos, es decir, en unos 15, 16 partidos, si no más. Creo que me estoy quedando corto. Pero los he utilizado en muchos y además en entrenamientos. Y pueden ver como sí los tengo muy gastados, pero realmente sin problema los puedo seguir utilizando muchos juegos más porque al parecer realmente están muy bien. Se han cuidado muy bien estos guantes. Los he tratado de no agarrar mucho el balón con una mano porque eso daña tu látex y es mucho más probable que se te desgaste la zona de los dedos. Procura no hacer eso, te lo recomiendo mucho. Entonces, realmente me han durado bien. Creo que me ha sorprendido mucho Adidas, sobre todo por lo de los 6 Trans Pro que la durabilidad era muy baja y por los videos que yo había visto que también. Ahora, otro factor que puede afectar es la talla. Si la pides exactamente de tu talla, la tensión va a ser mucho mayor. Por lo tanto, es mucho más probable que se te raspe más porque está el guante muy tenso. Entonces, un rasguñito se le va a ir algo. Entonces, yo recomiendo siempre este guante piel, aunque sea media talla más. Yo siempre los pido una más por el hecho de que no haya un 6,5, pero me ha acomodado muy bien. Entonces, la recomendación es que si te quieres comprar estos guantes, piel o media talla más grande. Mucha gente lo recomienda, mucha gente no. Porque el hecho, si te los pides de tu talla, te va a quedar, sobre todo, más que angosto en la mano, que además se te podrán romper con mucha mayor facilidad. Es una recomendación que yo doy. Ya tú sabrás si la tomas o la dejas. Entonces, ahora vamos a seguir hablando del agarre. Seguirá agarrando bien, ha reducido. Ahí les va. Realmente, estos guantes, si los dejo utilizar mucho tiempo, se me empiezan a cartonar. Los deje, obviamente no en el sol, pero se me empiezan a ponerme duros aquí, muy lisos. Pero eso, al principio me asusté. Luego vi que con solo mojarlos antes del partido, dos horas antes del partido, ya están completamente normales, sin ningún problema. Entonces, esto no afecta para nada. Y que se ha bajado el rendimiento del guante, temo decirles que no. Realmente, el agarre sigue siendo excelente. O sea, de verdad, no les estaré diciendo mentiras. Saben que aquí lo que quiero es educarlos a la hora de hacer la decisión de compra de un guante. Pero este guante no ha reducido en absoluto su nivel de agarre. Y se los puedo afirmar. La verdad es que es algo que me ha sorprendido mucho por lo que Adidas suele enseñar. Pero este guante no ha mostrado muestras de baja de agarre. Y eso que llevo ya un rato, como les digo, usándolos. Ahora, vamos a pasar a la parte de si los recomiendo o no. Este guante es evidentemente caro. Sí, es bastante caro. Aquí en México lo pueden encontrar a $2,500 pesos, que es una barbaridad de dinero. Pero me parece que los puedes encontrar en ofertas mucho más, evidentemente, agradables. En Keeper Sport y en Pro Direct Soccer. He llegado a ver estos guantes hasta en 60 libras, que son aproximadamente $1,300 pesos, si no me falla la cuenta. Aproximadamente. Más el gasto de envío, ponle tú $1,600 pesos. $1,800 pesos te estarían costando. Es decir, $700 pesos menos. Y hay veces como yo, que compré en pack de dos y me salió súper barato. Creo que me pasé, salió en $2,500 con envío los dos pares, lo que me costaría aquí uno. Eso sí, tuve que pagar $600 pesos de aduana, suma lección $3,000. $3,000 por dos. Me parece que es una muy buena compra. Realmente es un guante que, que si quieres invertir en un guante partido, y estas son las características que buscas, que sea un guante pegado a la mano pero armado, te lo juro que no vas a encontrar un guante más. Sin duda. Ahora, que tienes el... que los quieres utilizar para entrenar porque tienes el presupuesto más ajustado, no lo recomiendo. Para entrenar creo que se te podrían gastar mucho más. Es decir, con cuidados correctos sí te podrían durar, pero no creo que te duren ni los 7 meses, ni los 6 meses. Entonces, para entrenar no los recomiendo. Pero para partidos, sin duda, vayan por ellos. O sea, la verdad es que me ha dejado muy impresionado Dida. Y pues bueno, yo creo que no hay nada más que comentar con estos guantes. Ahí les dejaré unas tomas de cómo están los guantes actualmente y pues los pueden ver. La verdad es que estoy impresionado. Ya se la rifaron, los he utilizado mucho. Y pues nada, yo soy Porterología. Espero que les haya gustado y que les haya funcionado. Ya saben, si es así, déjame en los comentarios qué te funcionó, qué tipo de videos te gustaría ver porque saben que los respondo siempre. Síganme en mi cuenta de Instagram, arroba Porterología, contenido diario ahí. Y pues nada, ya saben, estoy a un mensaje a distancia en mi Instagram. Cualquier cosa que se les ocurra, se les necesite, lo que sean, cualquier pregunta, ahí estaré. Y pues sin nada más, espero que les haya gustado el video. Yo soy Porterología y nos vemos en el siguiente video.